¡Sacúdate en tu cripta! ¡We are Sudamerican Rockers! Es increíble la similitud, la estética, la estética prusiana que tiene en su desfile, no solo en sus uniformes, en sus pasos, en su coordinación, en su empeño, en que salga todo bien, recuerda muchísimo, muchísimo a la estética prusiana. A Prusia, un estado que, si mal no recuerdo, existía en lo que hoy es Polonia, Lituania, parte de Alemania, me parece, hasta que se abolió en la segunda final de la Segunda Guerra Mundial. Me parece, si no recuerdo mal, lo que estudié en la universidad, porque sí, Juanito el Cervecero fue a la universidad, se recibió de licenciado en Ciencias Políticas, pero fue hace casi 10 años, ¿no?, que me recibí ya. Estuve, trabajé, otras cosas, hoy a mí no me voy a poner a hablar acá de mi vida, acá estamos porque me quedó la duda y quiero saber, y encontré un video, es muy cortito, de 3 minutos y medio, que dice ¿Por qué el ejército chileno se parece tanto al de Alemania? Que me imagino que el título quiere decir al de Prusia, ¿no? Porque por eso estamos acá. Pero bueno, me callo esta intro, no me pongo a hablar, no paro más. El video es el que queremos escuchar, ¿no? No, queremos ver. Eficiencia, disciplina, implacable. Virtudes del ejército prusiano. ¿Escuchas bien? Durante el siglo XVIII, el reino de Prusia se hizo famoso por su legendario ejército. Construyó una reputación como uno de los ejércitos más efectivos de toda la historia europea. Hoy en día, hay un país latinoamericano que todavía conserva partes de la doctrina prusiana. La hermosura. Ese país es Chile. Cambia así el volumen video, por favor. Increíble, las imágenes son increíbles. Ya voy haciendo, debe haber, como 10 videos, ¿no? Del desfile militar, de la parada militar de Chile y no me dejo de sorprender porque se ve tan lindo y se ve tan así, lo que estamos hablando de aquellas épocas. Es maravilloso. Es maravilloso. Es maravilloso la organización, la coordinación, el trabajo que tienen detrás, el empeño que le ponen al desfile para que salga todo bien. A mí me encanta. En 1886, las autoridades de Chile de ese entonces decidieron que era hora de reconstruir su ejército por completo. Habían llegado a la conclusión de que un ejército fuerte era primordial para mantener su soberanía. Esto ya que en 1879, Chile había entrado en una guerra con Perú y Bolivia. Chile decidió acudir y adoptar la doctrina que Otto von Bismarck había instaurado en el ejército prusiano. En 1886, Chile contrató al capitán Emil Körner, un veterano y experto militar, y a otros 36 oficiales prusianos para dar entrenamiento a oficiales chilenos en guerra moderna. Estos oficiales prusianos rediseñaron por completo el ejército chileno, convirtiéndolo en un verdadero ejército alemán, ocupando armamento alemán y enseñando la doctrina alemana. También instauraron los uniformes y marchas militares típicas del ejército prusiano. Hasta el día de hoy, Chile conserva esta doctrina prusiana y se puede apreciar en el desfile militar que cada año se celebra en ese país. Entre las marchas que el ejército chileno todavía conserva, se encuentra Gloria de Prusia, escrita en 1871, para celebrar la victoria de Alemania sobre Francia. El famoso casco prusiano Pikelhaube también es utilizado por los altos mandos de ese ejército. El pico de arriba, mal no recuerdo, del casco, mal no recuerdo por los comentarios, se llama peinacho me parece, ¿no? Esto. El recontra característico de la estética prusiana. Con un montón de otras cosas que resulta, la verdad, el diseñador de los trajes prusianos también tendría que hacer un video sobre eso. ¿De dónde salió todo? Porque es increíble. Si pones a comprarlos con los de otros países, claramente resalta, la estética prusiana resalta. Vamos a seguir a ver. Los primeros cascos prusianos aparecieron en el ejército chileno alrededor del año 1900. Incluso el modelo de 1867 todavía llevaba la famosa águila imperial alemana. Hoy en día, llevan una placa con el escudo chileno. También utilizan el rifle alemán Mauser, modelo 1895, obviamente fabricado en Alemania. El Stahlhelm, o casco de metal, también se encuentra presente en el ejército chileno. Se utiliza una versión modificada del modelo M1935, utilizado por el ejército alemán. Antes de que termine, en el video anterior dije que debe haber muy poco, si no el único país del mundo, me parece que debe ser Chile, que sigue utilizando esta estética prusiana alemana de aquellas épocas. Lo cual me parece re bien, porque lo acabo de decir, es todo hermoso, se ve hermoso. Creo que Prusia, hoy desaparecida, debería estar orgullosa, sin duda, de Chile, que mantenga la tradición de sus uniformes, de sus trajes, de su desfile, de su estética, porque es maravillosa, es hermosa. Hay gente que no le gusta, a mí me encanta, a mí me encanta. ... inspirado en el usado por el Wehrmacht alemán entre 1935 y 1945. Alemania podrá haber dejado sus raíces prusianas, pero hay un país que todavía las conserva dentro de sus tradiciones militares. Claro, sí, es como, Chile se convirtió en el heredero de Prusia, en el único, último estandarte, me parece, que utiliza la estética. Es, lógicamente, tiene su lógica, ¿no? Porque después, todo lo que pasó, obviamente, en Europa, después de la Segunda Guerra Mundial. Pero está buenísimo que Chile haya quedado como el heredero, ¿no? El que sigue, el que sigue con esas raíces, esos desfiles, es espectacular. Bueno, en este canal estamos haciendo mucho hincapié en los desfiles militares de Chile, Copa América de paradas militares. Pero no nos metemos nunca en lo otro, en lo que tiene que ver con lo bélico, con la comparación de armas, eso no me gusta. Ahora, acá sacamos el arte, lo estético, lo artístico que tiene tanto los uniformes, el desfile en sí, eso es lo que comparamos y eso es lo que me nutro como para hacer los videos. Después las otras cuestiones políticas, igual que con la música, no me meto y yo disfruto el arte. Pero bueno, ahí está. Voy a volver un poquito para atrás para ver, para recordar bien. Era un capitán. Chile había entrado en una guerra con Perú y Bolivia. Lo que yo me pongo a hablar... Chile decidió acudir y adoptar la doctrina... Y me olvido, Otto von Bismarck había instalado en el ejército prusiano. En 1886, Chile contrató... Emil Körner. Emil Körner y un montón de otros soldados fueron los que instauraron la estética prusiana y la doctrina más bien prusiana en Chile. Y hoy podemos disfrutar de estos maravillosos desfiles y paradas militares que hace Chile, que la verdad me encanta. No me dejo sorprender como dije hace un ratito. Pero bueno, gente. Ahí está. Informativo y de aprendizaje. Acompañando el video anterior que deben haber visto hace un ratito. Porque voy a subir los dos al mismo día. De la duda que me había quedado por qué Chile heredó toda esa estética prusiana hermosa. Pero bueno, gente. Hasta acá el video. Ya saben, si les gustó, déjenle muchos likes. Si son nuevos, suscríbanse al canal. Y sígueme en Instagram, que no puse en Instagram. Me puse a grabar y no puse en Instagram. Ahí lo pongo. Y sígueme en Instagram, que aparece ahora por acá. Y déjenme en los comentarios nuevas recomendaciones de banda, de temas, de otros desfiles militares o de cualquier cosa que les gusta y que quieran compartir conmigo. Nos vemos en una próxima video de reacción. ¡Hasta luego!